Música Tienen apenas 7 y 11 años, pero ya sufrieron en carne propia la inseguridad. Dos nenas caminaban por las calles de José. Cepaz cuando fueron asaltadas por dos motochorros que les robaron la mochila. El hecho fue este martes a las 1 y 42 de la tarde en la calle Tegucigalpa, en la esquina con Cramer. La escena quedó registrada en una cámara de seguridad y Alberto, un vecino del lugar, lo compartió en TN y la gente. Esta es una zona de quintas, todos tienen pileta y las nenas iban camino a una casa, contó el vecino en diálogo con el portal de Periodismo Ciudadano. En las imágenes se ve a las dos nenas caminando y al llegar a la esquina de Cramer son abordadas por los dos delincuentes que iban en moto. Mientras a una de ellas le arrebatan la mochila, la más chiquita queda inmóvil parada al lado y viendo toda la secuencia. Una vez que logran sacarle la mochila, los ladrones se van, pero a los metros retroceden y vuelven a buscar algo que les cayó en el piso. En ese momento pasa una camioneta roja, pero no se detiene y las nenas siguen desamparadas. Alberto también contó que hace un año empezaron los robos en el barrio y a raíz de este todos los vecinos pusieron cámaras de seguridad. Antes nos quedábamos en la pileta hasta tarde, pero en el último tiempo apenas oscurece nos encerramos porque los ladrones entran por cualquier lado, detalló el hombre. En octubre del año pasado en Tegucigalpa y Cramer, un jubilado de 75 años murió en una entradera. A la víctima, identificada como Domingo Roque Sibio, lo encontraron golpeado en la cara, atado de pies y manos y con un trapo en la boca. Punto. En cuanto a la vivienda, de la cual Sibio era propietario, se encontraron violentadas las cerraduras y con visible desorden en el interior.